y a mí por qué me dará por hacerme yo a mí misma estos retos en plan a que no eres capaz de hacer pues un sitio al que nos gustaría ir un sitio de esos que no existen sabéis porque es que cada vez que llega una nueva actualización en este caso no ha sido una nueva actualización de toca live ha sido una ampliación de la casa bohemia pero claro yo ya estaba pues 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 fíjate es que me pongo nerviosa y esta actualización esto que estoy utilizando estas estanterías pues es que hace muy poquito que la sacaron y entonces pues oye la imaginación es que va rápido 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 Ruth haz makeovers Ruth invéntate un sitio donde pueda ir la gente adolescente no y se lo pasen súper bien que divertido y digo bueno pues pues ya está pues ya está y claro pues me complico la vida me complico la vida porque es que ahora me toca a mí aquí hacer esto que no sé cómo va a acabar o soy sincera pero le pongo ganas eh le pongo ganas para que quede súper bonito ya me gustaría a mí que toca live por cierto a ver si me están escuchando que seguro que me escuchan en las señoras directoras de toca live y los señores directores por favor hagan que podamos poner más cositas si no les importa que podamos llenarlo un poquito más es que de verdad cada vez que lleno una casa ya sale el mensajito de elimina esto que no sé cuánto no sé quinto y oye que cuando te quieres dar cuenta pues que te han borrado la casa entera que te lo han quitado todo pero esto que es si estamos en el videojuego que yo definiría como la gran casa de muñecas digital en una casa de muñecas que se puede hacer o pues decorar no decorar jugar con ellas obviamente no vestirlas desvestirlas y no sé esas cosas si no nos dejan bueno atención a los cuadros que he hecho en sorpresita e sorpresita que me los he pintado antes de empezar a grabar el video para tenerlos preparados y sorprenderos no me decís nada son muy monos hombre ahí con con holograma con tipo arcoiris tipo neón que quedan súper bien en un sitio así que se va a llenar ahora mismo de adolescentes de todo tipo pasándolo bien aquí jugando bailando verdad divirtiéndose comiendo bueno pues un sitio donde uno va después de las clases no donde uno iría después de las clases así que bueno como veis he puesto pista de baile obviamente los focos mesitas para comer cositas así neón para bailar hay por favor que sistema chulo vamos a poner más estanterías que yo esto lo quiero llenar aquí voy a poner comidita estoy poniendo a los zumos como veis y caramelos y me encanta eso que veis arriba que salen notas de música que es nuevo de la actualización y la verdad que me parece muy moderno en una casa no me había dado por ponerlo porque en una casa parece que eso pues es más complicado decorarlo pero aquí es ideal no aquí viene a que viene de al bueno vamos a ver aquí pongo este cuadrito que nos regalaron así fuegos artificiales fuegos artificiales ese helado que veis ahí también es un regalo de toca life que es una lámpara yo que se podemos poner un montón de cosas no porque los sitios así la verdad es que cabe de todo es que es lo mejor es lo mejor hay que monos habéis visto lo que puesto en las mesitas corazón estos muñequitos tan monos bueno vamos a seguir estrellitas aquí estoy yo aquí estoy yo que voy a inaugurar mi cafetería súper neón para pasarlo súper bien a ver yo he dejado dejo el bolso aquí esta señora se lleva mi bolso a bueno que me lo guarda que me lo guarda digo se lleva mi bolsa me está robando mi bolsa puesto que está llena hoy que me voy a hacer rica estrellitas que está llena voy a ganar muchísimo dinero vendiendo aquí bebidas y comidas a todos estos adolescentes bueno bueno vaya ambientazo en quedáis invitados estrellitas y estrellitos estrellitas a venir aquí cuando queráis y eso que hace disfrutado de plátano hay que gracioso porque se ha disfrutado de plátano me encanta la gente que viste como le da la gana también os digo hay y este hay que mono por favor estrellitas os gusta o que si oye darme más ideas que yo ya sabéis que leo todos los comentarios a ver qué más cosas queréis que más makeovers queréis que haga en tocalife que yo los hago os lo prometo hay que os quiero un montón estrellitas nos vemos en el próximo vídeo chao chao no 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 Gracias por ver el video.